¿Ponele qué? Hola, dos segundos. ¿Todo bien? Dos minutos, dos minutos. ¿Puedes hablar español? Sí, hablo español. ¿Cómo es tu nombre? Fatih. Fatih, mucho gusto. Hey, hace tu amigo. ¿De dónde son? De aquí. Ah, de España. Sí. Española, bien. Hola. Estaba hablando con la gente, aportando buena vida, qué sé yo. Soy argentina. Creo que se habrán dado buena. Por ahí, si no hablo, soy un árabe. Pero bueno, iba a Barceloneta. ¿Qué tal está ahora? ¿Está bueno? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Va a ser verano. ¿Mejores también? Sí, bueno. De aquí, Barcelona. ¿Y de hace cuánto tiempo te conoces? Me llega un año. Ah, un año. No, pero bien. Un año pasan un montón de cosas. De hecho, mirá qué loco, que yo acá en Argentina me llevo un gran amigo, que es ya un capo ese pide. Y me encantó. Lo conocí, somos amigos, hacemos contenido los dos. ¿Qué va a ir a hacer ese contenido? ¿Este contenido? ¿A dónde va? Sí. Tengo un proyecto nuevo que se llama Christian Ayala Coach, que es dialogando con personas en todos los viajes que hago. Porque ahora, bueno, voy a hacer Perú, voy a hacer Colombia. Y me gusta. Está bueno, ¿viste? ¿Y de este momento dónde te ha costado más dialogar con... Es que empecé el proyecto acá en España. Ah, mira. Bueno, ya te lo preguntarán dentro de un día. Es que sí. Pero está bueno, ¿no? Porque... ¿Qué opinan ustedes de que alguien enseña a la persona a tener la confianza para socializar y encontrar amistades como ustedes? O pareja, o cita, lo que sea. ¿Qué opinan de eso? ¿Por eso la pregunta? Es que me he disociado. Es que vine de la plaza tranquila y vamos a hacerse esta pregunta. No, es... Pero estás de coña, tío. Me he disociado un momento. Obvio. ¿Cuál era la pregunta que... No, si les parece bien... ¿Me parece genial? Socializar. Sí. ¿Parece genial? Ah, sí. No, me parece bien. O sea, a ver. Hay gente que... O sea, está bien enseñar a la gente que quieran socializar. Si quieres socializar. Hay gente que no quiere socializar. No. Yo, a mí me pasó que era... Viste que antes decíamos antisocial. Estaba mal dicho porque antisocial es de lo que tiran pie. A social. Y yo soy... Era social, pero claro, quería hablar con la gente. Era social porque no me animaba. Entonces, claro, yo quería, no podía. No lo sabías. No sabías que era social. No, pero después, obviamente, el psicólogo va entendiendo que... No, está bien. Está bien porque así... Lo que pasa es que encima suelen ser muy sociales. Son muy chamulleros. Sí, sí. Yo no. Yo soy sinmigo. Está bien, en plan, socializar con la gente, pero básicamente porque sabes cómo... Te ponés muy seria para dar tu opinión. Es como que... No es una pregunta de un programa de televisión. No, pero es que yo soy muy reflexiva para estas cosas. Es reflexiva. No, pero me refiero a que está bien socializar. Porque en la vida, al final, a cabo, te vas a tener que hablar por ti mismo. Porque te cuesta que conozco a gente que le cuesta mucho hablar y tal, no sé qué. Y es como... Tienes que hacerlo en algún momento. Si no, inquietas. Hablando con la gente por la calle, luego cuando es algo que para ti, que lo necesitas hacerlo, te va a costar. Ok, me encanta porque vos le das rienda a ella, se suelta y no para. Sí, pero le tengo un problema con hablar, que habla demasiado. Mirá, vamos 20 minutos de video, compadre. ¿Y qué iban a hacer ahora? Eh, nada, vamos a casa y luego arreglarlos y salir por ahí. Ah, ok, ok. ¿Qué les parece más tarde ir a tomar algo con un argentino cool, copado y divertido? Yo creo que tengo un plan. Ah, ¿tienes? No me invitó, viste. Como no. Argentinos, no. Saben que se cama a estas cosas. ¿Argentina? ¿Argentino? ¿No? ¿Afuera? No, es que es el... Sí, pero vos querías, mirá. No, pero yo quería el argentino. Ah, el pasado es tu Instagram para ver tu contenido. Pero no es ahí. Y bueno, obvio, obvio. Yo no quiero verme, la verdad, porque salgo con un monio ahí bastante. Bueno, ahora me critican mi video. Tienes que apoyar el contenido. No, claro, no, te apoye aquí, pero mi canal no. Bueno, decí tu Instagram si yo te sigo, porque ahora no puedo cortar el video. Vale, dilo. ¿Cómo es tu Instagram? Ah, digo, fácil. Sí. Ok, bueno. Perfecto. Yo te sigo y hablamos. Yo me voy el martes igual. Vale, pues a ver si nos vemos antes. A ver si nos vemos antes y invitamos a un buen helado. Claro que sí. Hay una buena heladería por acá, ¿no, Pati? Sí, claro, hay un montón. Chau. Dale, chau. Adiós. Nos vemos. Encantado. Adiós.